Para quitarnos ese mal sabor de boca que nos dejan algunas relaciones, nada como saborear algo tan dulce como una tarta. Aunque bueno, tengo que decirles que las que vamos a ver ahora, da hasta pena comérselas porque son auténticas obras de arte, como indica el propio nombre de la empresa que las elabora, Tartística. ¿Qué tal Eva de Aro? ¿Cómo estás? Muy bien. Tú eres una tartística, una artista de las tartas. Pues intentamos. Es impresionante. Bueno, estas son tres modelos de tartas. ¿Cuántos modelos de tartas has hecho? No tenemos, bueno, modelos, pues habré hecho unos 50 modelos, pero vamos, cada uno varía en color, en tamaño. ¿Y cómo te pones tú a hacer estas tartas? Pues porque tengo niños y me pedían cada año en su cumpleaños que hiciera una tarta especial, se fueron complicando, el pedido cada vez era más complicado y bueno, pues al final, por el fondo, una empresa. ¿Y al final cómo decides montar esta empresa? ¿En qué momento he terminado? Dices, ya tengo muchos pedidos, de verdad, la monta. Bueno, es que los amigos de mis hijos empezaron a pedir, las madres lo contaron, y entonces, pues bueno, pues al final surgió la empresa. Hay que decir, porque lo dices tú, ¿eh? Hay que decir, como son obras de arte, son caras. Eso sí, son caritas, lo reconozco. Todas estas tartas aparecen en tu página web, que es www.artística.es. www.artística.es. Y bueno, las hay para niños, para regalos de empresas, para todo tipo, ¿no? Hay aniversario, hay picantes, hay incorporativas, hay infantiles, lo que sea, no importa, se adapta a la idea. ¿Y se pueden elegir sabores o no? Sí, sí, porque eso. Por ejemplo, esta tarta, este dragón, que a mi hijo lo volvería loco, este dragón, este dragón, ¿esto que tiene por fuera, qué es? Es cobertura de azúcar. Cobertura de azúcar. Y por dentro, creo que está en bizcocho. Bizcocho que esculpes con la forma que necesite la tarta. ¿Y cómo lo haces? ¿Con moldes? ¿Con moldes o no? ¿O con la mano, no? No, 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 con moldes o la esculpes. La esculpes directamente. Una vez horneado, relleno, esculpes y da la forma que... ¿Pero cómo no te pones a hacerlo en mármol? Se me han dicho. Porque me parece impresionante. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una tarta de estas características? Pues al final, cuatro o cinco días estoy trabajando con un solo trabajo, con un proyecto. Por ejemplo, ¿esta cuánto has tardado en hacerla? Esta, a ver si la podemos ver, Pepe. Yo la voy a poner aquí, a nuestro realizador, le estoy diciendo a Pepe Paloc. Esta, tres días. A ver si la podemos ver bien. Es que es preciosa, ¿eh? Es que es un dragoncito maravilloso, que ha salido de su huevito. ¿Y has tardado cuánto? ¿Tres días? Tres días. Tres días. ¿Y no se ponen malas las tartas de haciéndolas en tres días? No, porque no llevan cremas pasteleras ni nada. Entonces, no hay problema. Aquí tienen un... Un tiempo de guantes. ¿Y esta bailarina tan preciosa? Esta bailarina, pues hemos trabajado el volante uno a uno. Entonces, le vas dando el volumen, vas pegando y vas dando el volumen y levantándolo. Bueno, querida Eva de Aron, nos has hecho un regalo maravilloso que yo quiero enseñarle a nuestros telespectadores porque le ha costado a Eva. Le ha costado muchísimo. A ver si puedo. No es tan fácil. No es tan fácil. Es que pesa, ¿eh? Pesa. Fíjese ustedes qué tarta, qué tarta, la estoy cogiendo aquí, qué tarta. Bueno, ¿ven ustedes algo? Pues aquí pone a Lu, a la última. ¡Uh! Se me ha caído la sandalia. Bueno, esta tarta... Bueno, en fin. Se nos ha caído la sandalia, pero ¿sabes lo que le digo? ¡Mmm! Esto de que está hecho, ¿cómo te dirías? ¡Mmm! ¡Qué bueno! Con sandalia se ha roto el tacón. Pero bueno, como esta nos la vamos a comer luego, ¿qué quieres que te diga, Eva? ¡Alto salud! Muchísimas gracias. Y gratis. Tartistica.es. Y ahí vamos a encargarte un montón de tartas. Gracias. Espero, gracias. Hacemos una pequeña pausita y enseguida estamos con todos ustedes. Comiendo. Gracias. Gracias.